Pues hasta ahorita, bueno para empezar, yo no tenía como planeado que se hiciera viral tan rápido porque realmente fue en menos de 24 horas que el video llegó, casi a las 500 mil reproducciones. Afortunadamente he tenido muy buena respuesta de la mayoría de las personas que han visto el video. No todos, claro que ha habido personas que quieren que me muera o que me discriminen más. Muchas personas se acercaron conmigo para decirme que en ese sitio precisamente habían sufrido vejaciones o discriminaciones de este tipo, de esta índole. Una chica trans, la verdad no recuerdo cómo se llama, me dijo que había ido a este lugar, se había tomado una cerveza, creo que el lugar estaba muy lleno, compró su cerveza o no sé, sus tragos y se las tomaron en la parte de afuera, entonces a la hora de que ella quiso ingresar al baño no la dejaron entrar. Pues yo lo que quisiera es que se hiciera un poquito más de conciencia y de que las personas, ahora sí que, y no es amenaza, pero que piensen dos veces antes de discriminar a alguien, porque tú nunca sabes la repercusión que puede tener eso en una persona, porque no todas las personas pensamos igual y no todos tenemos como la misma fortaleza mental para aceptar un trato de ese tipo. De hecho el bar me contactó ayer, me contactó ayer, yo les mandé el mensaje desde el jueves de hecho y no había tenido respuesta hasta que ya vieron, ahora sí que el video empezó a crecer muchísimo y me mandaron un mensaje diciéndome que me pedían una disculpa de antemano, que querían invitarme al lugar a atenderlo personalmente, pero la verdad a mí no me interesa y te voy a decir por qué, porque yo no sabía que no solamente había sido yo. Cuando yo me di cuenta o cuando yo me enteré que habían sido más personas fue como de que no, o sea no puede estar pasando esto. ¿Por qué ha pasado con esto? ¿Por qué ha pasado con esto? Pues la verdad, yo creo que es lo más conveniente, que no te quedes callado a la hora de sufrir vacaciones de este tipo, de sufrir maltratos, porque al final de cuentas es un maltrato y son daños psicológicos. Te digo, no todas las personas tienen la misma fuerza ni la misma mentalidad para aceptar las cosas, muchas personas se quedan con eso y pueden cometer cosas que a lo mejor puedan atentar contra, incluso contra su vida, ¿no? Entonces yo los invitaría a que si sufren cualquier tipo de maltrato, por más mínimo que sea, que lo denuncien, que hablen porque nadie va a hablar por ti.